Con una inversión de poco más de 5 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo inició los trabajos de la obra implementación de ciclovía Cancún en su fase 1. El titular de la Cintra, William Conrado Alarcón, informó que se sigue impulsando el desarrollo turístico con este tipo de obras, en este caso en Cancún, con la creación de esta infraestructura que fomentará nuevas actividades en favor del desarrollo regional, lo que se traduce en beneficio para los habitantes. Se tiene la meta de construir 2.753 m2 de ciclovía con concreto asfáltico de 3 cm de espesor, la construcción de 4.131 m2 de andador a base de concreto estampado de 8 cm y la construcción de 1.835 m lineales con dentellón concreto de 10 x 30 cm. Esta ciclovía se construye a un costado de la avenida Bonampak en beneficio de un poco más de 92.000 personas, tanto habitantes como turistas, que tendrán nuevas formas de trasladarse y disminuirá la contaminación con el uso de un transporte alternativo, ecológico y que fomente la actividad física.